Saludos, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Las actividades acá políticas dominicanas están sumamente importantes a medida que se aproxima la fecha de las primarias del Partido Revolucionario Moderno. En el día de hoy, los seguidores, el equipo político de Guido Presidente 2024, dejaron juramentado al equipo del Bronx, encabezado por Guillermo Mañón. Aquí ustedes pueden ver el entusiasmo que ha reinado con la presencia de importantes líderes, activistas políticos de esta organización. Es el caso del aspirante a la candidatura a diputado por la circunscripción número uno, Modesto Romero. Aquí la presencia del coordinador general Javier Fuentes fue importante, quien juramentó al nuevo coordinador del condado del Bronx, me refiero a Guillermo Mañón. Y vamos a seguir trabajando y no vamos a descansar hasta haber ganado y escalar la escalinata del Palacio Nacional, que sin duda lo vamos a lograr. Aquí no vamos a descansar. Yo tengo un compromiso moral con él y no lo voy a defraudar. Creo que Guillermo tiene la capacidad, tiene la gallardía y sobre todo es también coherente, un hombre honesto. Lo que me trae aquí es el compromiso con Guillermo, un hermano que lo conozco por más de 15 años, y el compromiso y el deber de traer y llevar a Guido a la presidencia 2024. Al momento de Javier Fuentes juramentar al nuevo coordinador del Bronx, me refiero a Guillermo Mañón, llamó a la Junta Central Electoral a que permita que aquí haya convención para votar a favor del candidato a la presidencia, porque entiende que es un derecho constitucional y que de lo contrario se violaría el que los dominicanos exterior puedan participar en este proceso. Transmitiendo directamente desde el condado del Bronx, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente, retorno contigo para que continúe con más noticias.